Échale más, la pica más, que pica rico, que pique más La salsa que rica está, ya todo agua te le gusta Cuanto una salsa me gusta, me gusta que pique más ¿Cómo te gusta? Que piquen los tacos y los frijolitos También las carnitas y las tostaditas Me encantan los chucos y las tortillitas En toda mucha Échale más, la pica más, que pica rico, que pique más ¡Sí pica! ¡Y camas!